Comenzamos el informativo con información policial, porque enero cerró con 24 homicidios, 40% menos que el mismo periodo de 2023. Además, ante el aumento de la violencia, el Ministerio del Interior decide hoy si interviene en algunas zonas del barrio Cerro de Montevideo. ...similar a la que lleva la cartera en los barrios Villa Española, Emilio Boix y Merino, Marconi y Cruz de Carrasco. Se trata de un patrullaje casi permanente de la policía acompañada por efectivos de la Guardia Republicana. También se desarrollan una serie de allanamientos con el fin de desarticular las bandas criminales de la zona. La decisión de intervenir algunas zonas del cerro será tomada hoy por el Ministerio del Interior, según indicaron fuentes de la cartera BTV Noticias. Por otro lado, las fuentes consultadas indicaron que el mes de enero cerró con 24 homicidios en todo el país. Esta cifra es un 40% menos que la registrada en enero de 2023, según explicaron. Si bien las autoridades entienden que es un buen número, afirmaron que no están conformes.